Hola, hola no soy muy amigo de los unboxings pero pero este lo merece así que veamos lo que viene acá mira, mira, mira jajaja factura no necesito vamos a dejar esto aquí un poco no se va 15 kilos son 15 kilos de discos un par de libros no se va a ser acá vamos a ver El protector no está muy fácil. Ahí está la caja. Todo lo que grabó. Ah, miren lo que salió de una. Es un libro. Número 1040. Más el lume. Más el lume. Más el lume. Más el lume. Más el lume.